Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz, bienvenidos a un nuevo vídeo. Otra vez estoy probando un nuevo micrófono, esta vez se trata del DM30 RGB de Mahono, aquí lo pueden ver. Es otro micrófono dirigido sobre todo a las personas que hacen transmisiones en vivo, a los gamers, los creadores de contenido, etcétera, etcétera. Justo he estado probando hace unos días otro micrófono, el Gamer Wave, si no me equivoco, que por aquí arriba podrán encontrar el enlace para que puedan ver también cómo me fue en una prueba similar a la que estoy haciendo en estos momentos. Para los que no están familiarizados con este tipo de vídeos, yo lo que hago cuando tengo micrófonos es abrir Zoom, que es la plataforma de videollamadas más popular que hay, de más común uso, y a través de esa videollamada yo lo que hago es probar el micrófono para que ustedes sientan la diferencia. En este caso, por ejemplo, estoy grabando con los micrófonos internos de la computadora que estoy utilizando para hacer esta videollamada, una MacBook Air M1, una computadora un poquito viejita, pero lo que ustedes están captando es el audio que la máquina captura con sus micrófonos incorporados. Aquí tengo el DM30 RGB, es este de aquí, en realidad es un micrófono bastante interesante, a diferencia del Gamer Wave, este está hecho de metal, es un poco más pesado, se siente un poquito más pesado, tanto el brazo como la base son de metal, esto permite que al momento en que esté posado sobre su base, no se mueva, con facilidad, además el mismo micrófono también tiene, está hecho de metal, sobre todo en la parte inferior, y esta parte de acá donde está la mallita, la parte superior si es de plástico, tiene aquí un tornillito, esta es la marca característica de Maono, que uno puede soltar para poder colocar el micrófono de la mejor manera. Estos micrófonos se utilizan así, aquí es donde está la pastilla, apuntando hacia donde tiene que recibir la voz, no así, solamente para que lo sepa. Y también con esto yo puedo seguir girando y retirar el micrófono, de manera que si yo tengo un brazo plegable, yo pueda colocarlo de esta forma, o de esta forma, y utilizarlo. Ahora, lo que pasa es que estoy con una rosca universal, y ustedes deben ver aquí, que la rosca del micrófono es un poquito más chiquita, así que voy a tener que buscar un adaptador. Lo voy a volver a colocar en su sitio, y una de las características interesantes que tiene este micrófono, es que cuenta con una entrada USB tipo C, y este es el cable, en forma de L, para facilitar la conexión. Y la parte que va a la computadora, así como pasaba como el Gamer Wave, es USB tipo C, pero tiene un adaptador que lo convierte en USB tipo A, que es el que yo voy a utilizar, por ejemplo, al momento de conectarlo a la computadora. Ahora, lo interesante, y ya lo probé, y eso es lo que va a ser motivo de otro video, es que al tener el USB tipo C en la otra punta, también lo puedo conectar, no solamente a una laptop, a una computadora, sino también a un celular, y funciona, y mejora bastante la calidad del audio. Entonces, yo ahorita lo que estoy haciendo es conectando aquí el extremo del cable, y el otro extremo lo voy a conectar en la computadora, y a partir de este momento voy a empezar a, van a empezar ustedes a escuchar el audio, ya no capturado por los micros de la computadora, sino capturado por el DM30 RGB de Mahon. Ya está conectado el micrófono, no estoy seguro si es que ustedes están escuchando mejor la calidad de audio, espero que sí. ¿Y cómo me doy cuenta que está conectado el micrófono? Porque automáticamente se iluminó. Como les decía, el modelo es el DM30 RGB, ¿por qué? Porque entre sus características este micrófono tiene la posibilidad de nueve modos RGB para cambiarle el color y apagarle el color al micrófono. Que abajito tiene un botoncito, entonces yo puedo cambiar, tengo un color, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno se apagó, siete, que es el multicolor, me va cambiando, ocho y nueve, y es el inicial, nueve, nueve tonos de color. Fíjense, aquí hay una perilla, lo que permite en principio es mover la ganancia, yo no sé si se está cambiando la ganancia, si estoy ganando o perdiendo ganancia. ¿Por qué? Porque es un botón, es una perilla sin fin, entonces no hay un tope, no hay un tope, ¿ok? Acá hay un, una luz verde que me indica que está funcionando, está encendido el micrófono. Si yo presiono el botón, la luz va a cambiar a rojo, va a indicar que el micrófono está muteado, entonces si yo presiono. El botón cambia de rojo a verde y otra vez el micrófono está activo. La entrada del auricular que está aquí abajo es para hacer el monitoreo. Si ustedes tienen algunos audífonos cableados, pueden utilizarlo para estar monitoreando al aire. Como les mencionaba, este es un micrófono de condensador. ¿En qué se diferencian con los micrófonos dinámicos? Los micrófonos dinámicos se van a concentrar mucho en el sonido que están captando y, digamos, menos sensibles, espero no estarme equivocando, menos sensibles, como que van a aislar mejor el ruido de fondo. Estos micrófonos de condensador son un poquito más complejos, un poquito más pesados, un poquito más caros, incluso a veces. Y lo que sucede con ellos es que son más sensibles. Entonces van a poder captar de mejor manera, de repente, voces más bajas, susurros, como ahora. Pero también eso hace que puedan captar cualquier ruido extraño. Entonces, por ejemplo, ahorita yo lo tengo frente a mí, que espero, voy a volver a prender la luz para que sepan que está encendido. Lo tengo frente a mí y estoy hablando y no tengo ni, o sea, unos 15 centímetros más o menos de distancia. Y yo lo voy girando para que ustedes vean si es que cuenta con el patrón cardioide, que como ustedes ya saben, quiere decir que es un micrófono que trata de capturar el audio desde la parte delantera. Creo que, espero que esta vueltita solamente haya sido bastante clara para que ustedes se den cuenta cómo funciona el micrófono. Si yo lo alejo más, así es como se está escuchando, no estoy cambiando el tono ni la fuerza de mi voz. Sigo adelante, sigo acercándome, 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 acercándome y me parece que por aquí es el funcionamiento adecuado o la distancia adecuada que debe tener el micrófono al momento de utilizarse. Solamente le quería mostrar este. Este micrófono tiene algunas cositas adicionales. Por ejemplo, que funciona con un software que se llama Maono Link. Todavía no lo he probado, ahorita solamente lo he enchufado directamente a la computadora y también lo he probado con un celular y ha funcionado sin ningún problema. Espero mostrarles luego cómo es que funciona el software de Maono Link. Luego hacerles otro video mostrándoles cómo funciona en el caso de los celulares. Y después de repente hacer alguna comparativa entre este DM30 RGB y el otro micrófono, el Gamer Wave de Maono. Que si bien es un poquito más simple, digamos, su construcción de plástico y qué sé yo, también es una solución bastante buena para mejorar los audios. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si es así, espero que le puedan dar like, suscribirse al canal y compartir el video. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!